Buenas gente, ¿cómo andan? Arranca hoy una nueva travesía. Me estoy yendo a buscar a mis hermanas a la escuela porque hoy... Así es, hoy nos vamos a ir a ver a Coldplay. El último show conseguimos, el décimo show, así que vamos para allá. Increíble cómo hice entrar todo. En esta riñonera tenemos, mirá, cepillo de dientes, pasta, desodorante, cargador, calzón, medias, remera, absolutamente todo lo que necesito para un día en una riñonera. Si todavía no estás suscrito, creo que es el momento indicado. Activa la campanita porque el fin de semana que viene es muy probable que con un amigo nos vayamos a ver al Duco y a Travis Scott. Así que para no perderte nada, suscríbete. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!